Por ella Es más sincera Este amor Y nada menos Me condena Un infierno Que me atrapa Y no lo verá Por ella Por ella Mi ladrón Por ella Un pecador Por ella Por ella Que me cuente Rejas este amor Por ella Por ella Si me acordaste La vida No tenerla Yo no gritaré Mis noches Las expresas Y dejó un amor Ardiente Entre mis venas Por ella Si me acordaste La vida No tenerla Yo no gritaré Mis noches Las expresas Y dejó un amor Ardiente Entre mis venas Exclusivo El 4-0 en vivo El 4-0 en vivo El 4-0 en vivo El 4-0 en vivo No me quedan No me quedan Las noches aquellas Tu cuerpo en mi cuerpo Tu piel en mi piel ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás haciendo tarde? ¿Qué creen que ya parece? ¿Qué creen que ya parece? Y no estás llorando Qué poco valor Cuando eres la misma Te pierdas las manos Te quieres quedar Pero esta vez No voy a detenerte Pero esta vez Ya no me importa nada Solo esta vez Vas a sentir el frío El mismo frío Que tú a mí me dabas Pero esta vez No voy a detenerte Pero esta vez Ya no me importa nada Exclusivo El 4-0 en vivo El 4-0 en vivo Solo esta vez Vas a sentir el frío El mismo frío Que tú a mí me dabas Para todos infieles Para todos infieles Infiel, solamente infiel Cuando ves otra boca Infiel, solamente infiel Cuando te cambio por otra En el bar busco placer Lo que me provoca Y tus caricias Tus miradas No se te comparan con nada Mi corazón ya no puede existir Mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira Con esta mentira Mi corazón ya no puede existir Mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira Exclusivo El 4-0 en vivo Con esta mentira Que desnudo nuestro amor Tengo tanto miedo Que vuelvas a burlarte Como aquella tarde En que te marchaste Música Música ¿Dónde estás aquí? Pidiendo otra oportunidad Música Pero tengo miedo Que no seas sincero El amor que tú Promeses dar Miedo que me vuelvas a humillar Y miedo Miedo de ser tu hombre Que juegues con mi nombre Miedo, miedo de ti Mi miedo Miedo de ser tu hombre Que juegues con mi nombre Exclusivo El 4-0 en vivo Miedo, miedo de ti Miedo, miedo de ti Miedo, miedo de ti Música Viste el comienzo Viste el final El gran amor de mi vida Es una flor La dicha pasión Nos brindamos a cada momento La tarde gris En tus ojos vi Lágrimas que guardan un secreto No pude entender Pero siempre sentí Un adiós con un dulce Te quiero Tú Eres mi todo Te amo a mi amor Y te fuiste así Te fuiste así Mi amor sin ti ya no vivo Y te fuiste así Te fuiste así El sol ya no brilla sin ti Alguien llama a mi puerta Se presenta un señor Exclusivo El 4-0 en vivo Con preguntas y yo sin respuesta No pude entender Pero si presentí La noticia de que ella está muerta Tú Eras mi todo Te amo a mi modo Y te fuiste así Te fuiste así Mi amor sin ti ya no brilla sin ti El sol ya no brilla sin ti Y te fuiste así Mi amor sin ti ya no vivo Y te fuiste así El sol ya no brilla sin ti Así seguimos continuando entonces En esta primera selección bailable De Sandro Bandalá Con estos 5 enganchaditos En la noche de Córdoba Muy buenas noches Le vamos a mandar también Un gran saludo y la bienvenida A la gente de Corralito también Para la gente de Monterralo Para la gente de Colonia Almada También que están presentes En la noche de hoy También para la gente de Barrio Panamericano ¿Es así? ¿O es así? No conozco mucho los barrios por acá Cualquier cosa me van diciendo Los barrios que están presentes Para todos vos También las localidades Los Cóndores también Para la gente de Berrotarán Para Embalse Bueno Para toda la gente linda Que está presente Compartiendo con nosotros La música de Sandro Bandalá Para Marianito ¿Eh? Ah Mañasco Ahí está Bueno Para Mañasco Ahí están muchachos Ahí está Un saludo grande Ya le estamos dedicando Un temita para los muchachos Un saludo para Romina Que está cumpliendo Sus 13 añitos De parte de Paola Vanina y Laura Bueno Para Romina entonces Un besito grandote Feliz cumpleaños ¿Eh? Que le pasen muy bien De esta noche Bueno Seguimos compartiendo Más sonidos En la noche de hoy Tenemos más saludos Un saludo para Carlos Y Sandra De la Sandra de la Cruz Que están aquí En Río Tercero En el baile Los saludan Fabio Albino Y Alejandra Bueno Ahí está Para todos los chicos Entonces también Le vamos a mandar Un gran saludo Y el otro tema Que está titulado Por amor ¿Eh? Por tu amor Otros enganche ríxicos En la noche de hoy Para seguir compartiendo Junto a todos ustedes La música de los éxitos En Texandro Junto a Trula Ya se viene Por tu amor Por tu amor Me olvidé del tiempo Y ya se fue Por tu amor Me olvidé de que existo Para amar Por tu amor Por tu amor He perdido todo con dolor Esta vez He quedado solo Tan solo Y no sé perder Por tu amor Por tu amor Que yo estoy sufriendo Estoy sufriendo Que tu amor Que tu amor Además que el mío No lo creas Creo que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Exclusivo Porque no te tengo Creo que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Y ya no te tengo ¡Hey! ¡Te ladro! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Ey! ¡Habrosos! 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 Todo pasa y todo queda Cuando el amor lo hiere una pena Hay dos corazones rotos Sangran poco a poco Soy el único culpable Por haber sido un cobarde Destrocé dos corazones Sangra de ilusiones Yo no quise jugar Con una ni con dos Con poder de color En un mismo carro Seguí el sentimiento Con dos compartimentos El izquierdo y el derecho De mi corazón Yo no quise jugar Con una ni con dos Ni con poesía Ni con poesía De distinto amor Hoy soy el embustero Que como el pasajero Se equivoca la estación Oh mi amor Exclusivo el cuartetero El cuartetero Amor Otro de los enganchados en esta primera selección bailable junto a Sandro Vandala Recordando grandes éxitos de la música de Sandro junto a Trulala Vamos a seguir compartiendo junto a todos ustedes En esta primera selección bailable Recuerden que le traemos a todos ustedes Los nuevos temas que estarán en el segundo material discográfico de Sandro Titulado por la gente Ya dentro de día nomás estará saliendo en todas las discarías de Córdoba y el país Vamos a seguir recordando grandes éxitos de Sandro en esta noche Y por supuesto dentro de minutos nomás Estaremos compartiendo junto a todos ustedes El gran material discográfico que está por salir dentro de días nomás Acá tengo un saludo para Sandro Dice así Atente, eh Un saludo para Sandro Vandala Que es un ídolo Y una maravillosa persona De parte de su amiga Norma de Río Tercero Con el tema ¿Querés que se le puede pasar? Mi forma de sentir Un lindo tema romántico, eh En la noche para poderlo, eh Un saludo para las gatas Lore y Carmen de parte de Norma Un saludo también para Romina de parte de Norma Bueno, Normita Ya te estamos programando No sé si lo tenemos Sí, yo creo que Vamos a ver si tenemos El romanticón para la noche, eh Algunos románticos también Para ya más adelantito nomás Ya le estamos poseando algún romanticón Para ir caramelando la noche, eh Para toda la gente linda que está bailando ya Está disfrutando, moviendo el esqueleto Vamos a seguir compartiendo Grandes temas En la noche de hoy Este es otro tema que está titulado Pequeñas mujeres Suena así, de esta manera Disfrútenlo Así comienza a sonar Para todas esas pequeñas mujeres Para mi amigo Luján Todo, mil lágrimas rompen el hielo Siento que nunca marchaste de mí Creo que pronto llegará el momento Porque todo, todo lo mío está en ti Pequeña, pequeña, pequeña mujer Me mata tu dolor, me mata tu querer Pequeña, pequeña, pequeña Isabel Tus ojos cubanos, tubo, tubo, tubo Tus ojos cubanos, tubo, tubo Tu boca, tubo, tubo Me mata tu dolor, tubo, tubo Me mata tu querer Quiero estar lo más cerca del cielo Quiero sentir el calor de tu piel Quiero cantar mis deseos con besos No puedo, no puedo tan lejos estar Pequeña, pequeña, pequeña mujer Me mata tu dolor, me mata tu querer Pequeña, pequeña, pequeña Isabel Tus ojos cubanos, tus ojos la miel Huo, huo, tus ojos cubanos, huo, huo Tu boca la miel Huo, huo, me mata tu dolor Huo, huo, me mata tu querer Pequeña, 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 pequeña mujer Muero por tu dolor, muero por tu querer Pequeña, 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 pequeña Isabel Pequeña, pequeña, pequeña Isabel Tus ojos cubanos, tu boca la miel Huo, 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 tus ojos cubanos, huo, huo, huo Tu boca la miel, huo, huo, me mata tu dolor Huo, huo, me mata tu querer Pequeña, pequeña mujer De esta manera, espero que le guste, Eva Ay, 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 estoy llorando y es por ella Ay, 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 estoy llorando y es por ella Y damas y caballitos Segan bienvenidos al grupo material discográfico Están preparados Aquí comienza el año Yo no sé por qué los hombres Yo no sé por qué los hombres Los ponemos a buscar Lo que tenemos en casa Lo que tenemos en casa Para luego ir a llorar Y cuando me ha cansado Por jugar con sentimientos Lo que tenemos en casa Lo que tenemos en casa Y ahora puedo verlo ajeno Y cuando me ha cansado Por jugar con sentimientos Se nos alejan para siempre Y ahí viene el sufrimiento Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Si no tengo que querer Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Si no tengo que querer Ay, 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 estoy llorando y es por ella Ay, 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 estoy llorando y es por ella Ay, 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 estoy llorando y es por ella Ay, 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 estoy llorando y es por ella Yo no sé por qué los hombres, yo no sé por qué los hombres Los ponemos a buscar Lo que tenemos en casa, lo que tenemos en casa Para luego ir a llorar Y cuando un día cansado por jugar con sentimientos Se nos alejan para siempre Y allí viene el sufrimiento Yo no... ¡Estoy llorando bien por ella! Exclusivo el cuartetero es mío ¡Se acabó! No puedo vivir, este tema está incluido en el nuevo material discográfico El primer tema Así de esta manera se lo hemos entregado a todos ustedes Para que ya vayan anticipando de lo que se viene En el segundo material de Sándoro Vándalá Vamos a seguir recorriendo la noche Y recorriendo la primera selección bailable para todos ustedes Espero que la estén pasando bien Que se estén divirtiendo junto a nosotros Porque nosotros también tenemos muchas cosas para ofrecerle Todavía quedan más selecciones bailables Para que juntos estemos disfrutando Para los muchachos también les vamos a mandar un saludo Hinchas de talleres Ahí está para nuestro amigo Cuchu y sus damas de compañía Qué barro, compañero Ahí está también para la gente de Barrio Artigas Marcelo Puy y Subarra también que está presente Ah, para Funes, ahí está Bueno, para todos los barrios entonces presentes A ver si van cantando algunos en los barrios que están aquí En el polideportivo aquí de Río Tercero Para también, para Carolina De parte de Julio que le dé bolilla dice Bueno, vamos dentro de minutos nomás Vamos a seguir con otro de los temas Nuevito nomás Ahí está, para Lucy entonces Eh, la pucha Bueno, vamos a estar dedicándole entonces El otro temita que está incluido en su nuevo material discográfico Este tema lo canta Luis Miguel Ahora lo canta Sandro Bandalai Está titulado Fría como el viento Disfrútenlo, ahí va Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin domar Te recuerdo así Jugando enamorar Validosa, caprichosa, ideal Validosa, caprichosa, ideal No te dejas amar No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin domar Fría como el viento Peligrosa, 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 peligrosa Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin domar Segundo tema De nuevo material discográfico Fría como el viento Para que ustedes ya vayan Enterándose del nuevo material De los nuevos temas Que está incluido Aquí para todos ustedes En la noche de Río Tercero Seguimos recorriendo El nuevo material discográfico El segundo de Sandro Vandalá Titulado por la gente Que ya dentro de poco Nomás Estará saliendo En todas las disquerías De Córdoba y el país Vamos a Mandarle un gran saludo También para la gente De Leones Para la gente de Embalse Para la gente También del River La gente del River Para la gente de Río Tercero Sí señor Por supuesto Como no Para toda la gente Entonces de los barrios Presente Que ya nos van a estar Cansando de todos los barrios Para Natalia también Que nos dijeron Que se mandamos saludos A la chica de Zacanta También está presente Le vamos a mandar un gran saludo Ahí Que está presente Ahí abajo del escenario También le vamos a estar Dicando el próximo Temita musical Vamos a seguir Recorriendo ¿Le parece? ¿Celos? No No me diga ¿Para Natalia? ¿Tienes celos Natalia? Vamos a seguir Recorriendo el nuevo material Disco gráfico No me diga Está titulado Tengo celos Y comienza a sonar De esta manera Los tengo celos del día ¡Vamos! Tengo celos de tus ojos De la gente que te nombra Que te ofrece su amistad Tengo celos de tu prisa De tus manos De tu risa De tu cuerpo sin igual Tengo celos de tus ojos Cuando miras de reojo Cuando pasas Junto a ti Tengo celos de la brisa Y del suelo donde pisas Cuando estás lejos de mí Tengo celos de tu amor Porque tú, mi amor, me has obligado a ser así Tengo celos Porque más enamorado cada día estoy de ti Tengo celos Porque te amo como nadie Me dio celos de tu amor Tengo celos de tu amor Tengo celos porque tú mi amor me has obligado a ser así Tengo celos porque más enamorado cada día estoy de ti Tengo celos porque tú mi amor me has obligado a ser así Tengo celos porque más enamorado cada día estoy de ti Tengo celos Tengo celos para Noemí y para Natalia Sí señor, pobrecito También le vamos a mandar un saludo para todas las chicas presentes También para la gente de Corralito Para la gente también de Monterralo ¿Es así o no es así? Para Colonia Almada también que está presente junto a nosotros En la primera selección bailable para toda la gente presente Le vamos a estar dedicando otro de los temitas nuevos Que va a salir ya muy pronto nomás en todas las discerías discográficas Sí señor, ya estamos difundiendo los nuevos temitas Que se vienen en el próximo material discográfico de Sandro También para la gente de Los Cóndores Para todos ellos, para toda la gente linda presente Para la gente de Río Tercero Nos vamos a presentar otro temita Comienza a sonar Este se llama A Ti Para todos ustedes A Ti A tu belleza cuando articular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y tu gran verdad Tu verdad A Ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos, a tu intimidad A tu pasado soñador Y a ti presente junto a mí A la vida, al amor A la noche, al calor Ese niño que es tuyo y mío Ese sol que tendrá Y lo reflejará Esa flor que seremos tú y yo A ti A mi locura que eres solo tú A mi silencio, a mi gratitud A mis traiciones, a mi mal humor Que eres amor A mí Al tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé Y a los defectos que oculté A mi locura y a mi fe A la vida, al amor A la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo Para todas las personas presentes A ese tiempo que pasé buscándote Tú y yo Que somos algo más que tú y yo Somos pasado, somos por pasar Somos la guerra, somos paz Por ti, por mí, por los demás A la vida, al amor A la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío Ese sol que vendrá Y nos reflejará Esa flor que seremos tú y yo A la vida, al amor A la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío Ese sol que vendrá Y nos reflejará Esa flor que seremos tú y yo A ti A ti Otro de los temas que está incluido En este material Y bueno, nosotros lo estamos difundiendo Aquí exclusivamente para todos ustedes En la noche de Río Tercero, ¿eh? Vamos a seguir teniendo muchos temas Para ofrecerles a todos ustedes En el nuevo material discográfico Y seguimos recorriendo la noche Para todos ustedes Poniéndole un montón de ritmos De la música popular cordobesa Con todo el ritmo merengue Con todo el cortejo Y por supuesto Todos los tropicales, ¿eh? Pero nosotros ahora sí Vamos a seguir recorriendo El material discográfico Que muy pronto ya está por salir Está titulado por la gente Y se está dedicado para todos ustedes Que siempre están siguiendo Nuestros temas Hacen nuestros sonidos Ah, también le vamos a mandar Un gran saludo Para Diego Cánova, ¿eh? Que está presente Le vamos a mandar un gran saludo ¿Eh? Sí, señor El hijo de Manolito, ¿eh? Le vamos a mandar un gran saludo ¿Dónde anda? ¿Por dónde anda? ¿Anda por acá? Bueno, entonces El próximo tema Se lo vamos a estar dedicando Para Diego Cánova Que está presente Junto a todos nosotros Sí Vamos a seguir recorriendo El material discográfico Son dos enganchadísimos Que comprenden Para Cuchu de Córdoba También Bueno, también le vamos a dedicar Uno Vamos Sí, señor Vamos a presentarle Uno de los enganchadísimos Que tiene este compacto Soy todo tuyo, Morena ¿Qué me voy a hacer? Con esto Nos vamos cerrando La primera selección bailable Así que disfrutelo A gastarse todas las zapatillas Para que se viene El final de la primera selección Y retornamos Vamos Ahí va Los enganchados Sé que aún lo quieres Pero mírame Yo no soy él Sé que aún lo extrañas Aquí me tienes Soy más que él Ha sido el hombre Que siempre te hizo sufrir Nunca te quiso Solo fuiste una más Tú aún lo quieres No lo puedes olvidar Pero ya ves Aquí me tienes Soy todo tuyo, Morena Soy todo tuyo, Morena Sin mi sonrisa de pena Si quieres ver Estos ojos Cómo amanezcar Si tú me quieres Soy todo tuyo, Morena Pa' lo que quieras Sí, pa' lo que quieras Soy todo tuyo, Morena Sin mi sonrisa de pena Si quieres ver Estos ojos Cuando amanezcar Si tú me quieres Ver Estoy todo tuyo, Morena Pa' lo que quieras Sí, pa' lo que quieras Sé que aún lo quieres Pero mírame, yo no soy él Sé que aún lo extrañas Aquí me tienes Aquí me tienes Soy más que él Ha sido el hombre Que siempre te hizo sufrir Nunca te quiso Solo fuiste una más Tú aún lo quieres No lo puedes olvidar Pero ya ves Aquí me tienes Soy todo tuyo, Morena Soy todo tuyo, Morena Sin mi sonrisa de pena Si quieres ver Estos ojos Cuando amanezcar Soy todo tuyo, Morena Pa' lo que quieras Sí, pa' lo que quieras Soy todo tuyo, Morena Sin mi sonrisa de pena Si quieres ver Estos ojos Cuando amanezcar Si tú me quieres Ven, ven, soy todo muso morena, pa' lo que quieras, sí, pa' lo que quieras Soy todo muso morena, sin mis sonrisas de adena, si quieres ver estos ojos con amanecer Si tú me quieres, ven, ven, soy todo muso morena, pa' lo que quieras, sí, pa' lo que quieras Soy todo muso morena, sin mis sonrisas de adena, si quieres ver estos ojos con amanecer Si tú me quieres, ven, ven, soy todo muso morena, pa' lo que quieras, sí, pa' lo que quieras Si tú eres mi abuela ¿Qué hago? Sí, 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 sí ¿Qué debo hacer con esa mujer? ¿Qué debo hacer? No sé, me he alejado ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime qué debo hacer Si no la tengo a mi lado Si no la tengo a mi lado Ay, dime qué debo hacer Yo la quiero demasiado Yo la quiero demasiado Brobé Saliendo como trapero No te saques de mi mente Pensé Quiero olvidarte pero Nunca le quedé quererte ¿Qué debo hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Qué debo hacer? Olvidarme que existe esa mujer Ay, qué vas a hacer No sé, no queremos volver No sé, no queremos volver Ya sé, qué voy a hacer Olvidarme que existe esa mujer ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer Ay, qué vas a hacer No sé, no queremos volver Ya sé, no sé, no queremos volver Y dime que debo hacer, si no la tengo a mi lado Si no la tengo a mi lado Y dime que debo hacer, yo la quiero demasiado Yo la quiero demasiado Pero ve, salí mejor no te apelo, no te saques de mi mente Vencer y no olvidarte, pero nunca dejé de quererte ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer No sé, no quiere volver, no sé, no sé, no quiere volver ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Qué vas a hacer? No sé, no quiere volver ¿Qué vas a hacer? No sé, no quiere volver ¿Qué vas a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer Olvidarme que existe esa mujer la vida, tan divina que yo veo en esa morena la lejanina, noche de luz y color, muerte de la primavera, ya alegrado de mi vida, riendo de herida, volver primera, y no sé por qué presiento yo que esa negra no me quiere a mí, pero mi alma no se contenta, porque la perdí, Azor Calixte, te buscaré pero te seguiré, ya la perigualé, porque razón te pide. Azor Calixte, buscándole ayuda, por el camino que te fuiste, por este barrio, y dolor, Azor Calixte hoy, buscándole ilusión, como toda la ciudad, me dice dónde, dónde estás, Azor Calixte hoy, buscándole ilusión, eres mucho, bonito, nada es tuyo, no me quiero Azor Calixte hoy, buscándole ilusión, por el camino que te fuiste, por este barrio, Y se va A manera de cumbia Hemos arrancado esta segunda selección bailable A sol caliente Está titulado este tema Y así lo compartiremos junto a todos ustedes En la segunda selección bailable Hemos arrancado entonces a manera de cumbia Para que todo el mundo pueda disfrutar De la segunda selección bailable Con todo el ritmo de Sandro Bandalá Vamos a mandar saludos Para la barra de los pinos Que están presentes, para los chicos Que nos entregaron este saludo Para Mariano, para César, para Piti Para Mauro, para Keke, para Mario Y para Ledu Para ellos también les vamos a mandar un gran saludo Y les estamos dedicando un tema Para Natalia y Carmencita La más bonita Rima también Para Noelia Que recién la decíamos Noemí Para Noelia Bueno También Para Silvia Que está presente también con nosotros Para las chicas de los ojos claros Para las chicas de Córdoba también Que están presentes Las chicas de Río Tercero Me han dicho que son muy monas Las chicas de Río Tercero ¿Hay alguna por acá? Hay que levanten las manos las chicas de Río Tercero Ahí están, ahí están levantando las chicas Un saludo para Vanessa Que hoy cumple años Cumple 10 añitos Bueno, para Vanessa Espero que la pase de 10 De parte de su mamá y sus amigas Se va Hoy recibí una carga Con letras muy bonitas Pero quedé sorprendido Porque decías mi amor Juro que no me di cuenta Digo sinceramente Que fue una gran sorpresa Que me declarara su amor Y será La cosa del destino Que tanto seas tú La novia de mi amigo Quizás Quizás Yo tenga que aguantar Porque ese amigo No lo puedo engañar Y será La cosa del destino Que justo seas tú La novia de mi amigo Quizás Yo tenga que aguantar Porque ese amigo No lo puedo engañar Ay, na, 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 na Banda, 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 banda Hoy recibí una carga Con letras muy bonitas Pero quedé sorprendido Porque decías mi amor Juro que no me di cuenta Digo sinceramente Que fue una gran sorpresa Que me declarara su amor Y será La cosa del destino Que justo seas tú La novia de mi amigo Quizás Quizás No tenga que aguantar Porque ese amigo No lo puedo engañar Y será La cosa del destino Que justo seas tú La novia de mi amigo Quizás Exclusivo el cuartecero Quizás Que eres mi amigo No lo puedo engañar Ay, na, 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 na Y dice Rico Las cosas del destino Otro de los temas Que arrancamos en esta Segunda selección bailable Para todos ustedes Para seguirle poniendo ritmo En la segunda selección bailable Junto a Martín Y entonces Y junto al ritmo De Sandro Bandalá Vamos a seguir mandando saludos Ahí está Este es muy fuerte Este saludo Es para Benito Benito, te jala Para Duende, es así Para Benito Sé que es Benito Que se cuide porque lo están basando Dice La pucha Es difícil eso Bueno También para Carolina Que está presente en la noche de hoy De parte de su esposo Que la ha traído a acompañar Para Romina Gómez Que cumple 13 añitos De parte de sus hermanas Paola Y también para Benita Y su papá Graciela Y Freddy El choripanero Ahí está Un saludo para ellos Sigue la música Seguimos compartiendo En la segunda selección Bailable Ahí va Vamos Charlo A ver como lo bailamos En Chalerti V Amores como el nuestro Que venga muy poco De decir lo que le trae Sin oír deseo De sacar una rosa De sacar una rosa Un amor Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Cada vez hay menos Cada vez hay menos En lo juro casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Un amor como el nuestro Besaban las bocadas No debe morir jamás No debe morir jamás No debe morir jamás 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 ¡Wuah! Amores como el nuestro Otro de los temas Que estamos recorriendo en la noche de aquí, en la noche de Río Tercero para todos ustedes poniéndole el ritmo de cumbia, poniéndole el ritmo cansame, cansame el papelito ahí está, para las chicas también que están aquí en el costado derecho de nuestro escenario para las chicas también que están muy solicitadas allá en el costado izquierdo para Paola Centurión que está re, re fuerte de parte del negro Dara la ama, te da bolilla negro no te da bolilla, bueno entonces para Paola que está re fuerte para todas las chicas entonces presentes ya les estamos dedicando otro tema para todas ellas y vamos a seguir recorriendo junto a todos ustedes en la segunda selección bailable recuerden, recuerden que próximamente ya se viene el nuevo material discográfico de Sandro titulado por la gente, vamos a seguir compartiendo junto a todos ustedes más el ritmo, segan movidos para todos ustedes, ahí va disfrútenlos, solo Dragoner un ejército un j protesto y una vez es como saldrá fríjense Te va cambiando tu vida Una bombita De nada te vuelve loca Y loca divertida Agua de risa con unas gotas De brosa y una aceituna Sabrosa y agua caliente Que sube, esa es la bomba Muévete, mamita, que me vuelvo loco Emborrachadito de la bomba Esa cosa linda, cosa mona Sube, sube, que la bomba va Dando media vuelta Y otra vuelta más En cada esquina Nena, dame más Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina Nena, dame más ¡Opa! Es una bebida que va cambiando Tu vida de una bombita De nada te vuelve loca Y loca divertida Agua de risa con unas gotas De brosa y una aceituna Sabrosa y agua caliente Que sube, esa es la bomba Muévete, mamita, que me vuelvo loco Emborrachadito de la bomba Esa cosa linda, cosa mona Sube, sube, que la bomba va Dando media vuelta ¡Opa! Y otra vuelta más ¡Opa! En cada esquina Nena, dame más ¡Opa! Dando media vuelta ¡Opa! Y otra vuelta más ¡Opa! En cada esquina Nena, dame más ¡Opa! 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 Exclusivo al Cuartecero y Vivo ¿Qué pasa con la bomba? ¡Opa! ¡Opa! Bomba Otro de los estigmas Con ritmo movilito Para ustedes Para que sigan bailando Disfrutando En la segunda selección bailable